¿Qué tal Javier? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué te parece la frivolidad que puede llegar a alcanzar nuestro gobierno? Las palabras de Reyes Maroto, hablando de un drama, de una desgracia que ha llevado a la ruina a muchísimas familias, diciendo que es un espectáculo maravilloso y que eso atraerá a los turistas. Pues lo que tú has dicho, una frivolidad, pero aparte una frivolidad de una persona que tiene un cerebro que parece mentira, que puede llegar a ser ministro de algo, de cualquier cosa, me da igual de lo que sea. No es normal que cuando estamos en plena tragedia con miles de personas teniendo que ser alojadas en polideportivos y sin saber qué será de sus casas, a esta mujer no se le ocurra otra cosa que estamos asistiendo a un espectáculo tan maravilloso de la naturaleza. Oiga, perdón, espectáculo tan maravilloso, vaya usted y ponga su casa o sus propiedades ahí en duda con lo que está pasando con el volcán, me parece, y más viniendo por parte del gobierno. Decíamos en el artículo en el que nos hacíamos eco de esta noticia que cada día tiene su afán y una nueva tontería de esta gente y es que lo de este gobierno no es normal, la verdad, no es normal. Lo que más me sorprende, Javier, es que el propio presidente de Canarias, es decir, con la proximidad que debería tener hacia lo que está ocurriendo, Ángel Víctor Torres, haya hablado también de fiesta de la naturaleza, de la que hay que disfrutar. Bueno, Ángel Víctor Torres se está coronando de gloria, se está cubriendo de gloria con todo lo que está relacionado con la pandemia y a mí no me extraña de él, tampoco me extrañan demasiado las declaraciones porque no hace más que meter la pata con las medidas que está tomando a costa de la pandemia y no va a salir del juzgado con todas las medidas que está tomando y ahora estas declaraciones no hacen más que refrendar la clase de personaje que es. Yo me imagino que a los canarios no les habrá hecho ninguna gracia ni las declaraciones del presidente de su autonomía ni de la ministra. Yo me imagino que cuando llegue el momento eso también les tendrá que pasar una factura electoral. Por cierto, recordamos a nuestros espectadores que el gobierno de Canarias es muy similar al del gobierno de la nación, el PSOE con Podemos. Efectivamente, y habrá que recordar también dónde se han alojado a los inmigrantes que vinieron en su momento o que siguen llegando a Canarias a pesar de que las noticias no hayan salido y dónde se están alojando a las familias que están teniendo que ser evacuadas en estos momentos. Entonces, yo creo que la gente de Canarias en general y de La Palma en particular en este caso tiene que tener muy claro qué decisión tomar cuando en su momento esta gente tenga que rendir cuentas. Desde luego, lo que están haciendo es impresentable. Efectivamente, como bien has recordado, Javier, a los inmigrantes que llegaban en patera y en muchos casos infectados de coronavirus les alojaban en hoteles de cuatro estrellas y a las familias que están viendo sus casas destruidas por la lava incandescente les están metiendo en polideportivos, así es. Exactamente, además les están metiendo, ya ayer asistían, o sea, ayer veía unas imágenes que imagínate la situación de drama y de preocupación que tienen que vivir esas familias sentados en la grada de un polideportivo. Me parece absolutamente lamentable, lamentable todo lo que estamos viendo y lamentable, por supuesto, la actitud de Pedro Sánchez, como siempre, al hacerse la fotografía con los mandos que estén llevando todas las labores de salvamento, etc., simplemente para figurar. Es absolutamente lamentable todo lo que está pasando. Es cierto, ha ido a hacerse la fotografía a La Palma, pero bueno, yo por lo menos le reconozco que ha ido al lugar de los hechos, de eso no me quejo, me preocupa mucho más la frivolidad, aunque, eso sí, Javier, por lo menos en esta ocasión no le han echado la culpa del volcán a la extrema derecha, ¿no?, que últimamente absolutamente a todo le culpan a la derecha. Efectivamente, bueno, se lo podían echar a la extrema derecha, pero también se lo podían echar al cambio climático. Recuerda que el cambio climático últimamente tiene la culpa de todo. Entonces, solo esperamos que no digan lo que dijo ayer la sexta, aquello de preguntar a un experto que diera un consejo para los bomberos y miembros de protección civil. Para apagar el volcán, sí. Bueno, en fin, es absolutamente surrealista lo que estamos viendo, pero lo que estamos viendo con todo, no ya esto con el volcán. Una actitud de una ministra como Riz Maruto, que ya dejó buena muestra de cómo era con la famosa navaja que le mandaron en las elecciones madrileñas, que debía ser una navaja de 10 centímetros y ella lo sacó en un mural para mostrárselo a la prensa y ahora nos viene con estas declaraciones. O sea, es falta de cerebro, falta de tacto, ya ni siquiera son declaraciones desafortunadas. Es que yo creo que no se puede esperar nada más de esta gente. Yo mantengo que una persona que acepta ser ministro en un gobierno presidido por Sánchez, mucho nivel no puede tener, la verdad. Y lo están demostrando, ¿eh? Así es, lamentable el nivel que demuestran y la frivolidad de la que hacen cara ante la tragedia de muchas familias. Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Gracias. Señor Trejo, ¿cómo lo ve usted?